Muy buenas tardes a todos, nosotros somos Rey Casanova, también me dimos con todos los goles, el es Julio García. Bueno, nosotros le venimos mostrando vestidos de alta costura, este diseño que están viendo es modelo primavera-verano. En Rey Casanova nos gusta complacer a la princesa de la noche, por eso cada diseño y modelo está especialmente diseñado para la princesa de la noche. Bajo sus gustos nos basamos en la test de la princesa y obviamente se me acuerda que es el evento para diseñar su vestido a la medida media. El siguiente modelo es Otoño y Guillermo Otoño. Nuestro siguiente modelo igual es primavera-verano. Otoño y Guillermo Otoño Y por último este último modelo que es Igual Otoño y Guillermo. Cada uno de nuestros modelos tiene, bueno si ya lo pudieron notar, tiene frienería de cristal. Bueno pues el día de hoy para todas nuestras pinturas quinceañeras traemos una promoción donde se les va a hacer un descuento de 10% si contratan el día de hoy. Más aparte se les va a hacer un descuento de 10% si contratan el día de hoy. Más aparte se les va a regalar un kit de quinceañeras que contiene lo que es el YouTube y en caso de que su vestido sea de luz fiesta, también se les va a dar lo que es una tía de cristal y su rango, ya sea natural o artificial. Ahora por favor, un fuerte aplauso para nuestras modelos. Ella es nuestra modelo, Vane, un aplauso por favor. A ella está luciendo un vestido de color rojo quemado. Un aplauso para nuestra quinceañera Wendy, modelo Wendy por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!